A ver, yo hacía futbol sala, pero un amigo me habló de la telefilia, lo probé, y empecé a entrenar con David, con la técnica, y como íbamos tres, un par de amigos y yo, me seguí entrenando, dejé el futbol, y aquí estoy, bueno, ya después de unos añitos, desde 2009, pero aquí sigo. A ver, pues, bueno, es muy corta, realmente, tampoco llevo tanto tiempo. En 2009 empecé, empecé para febrero de 2009, ya ese mismo año ya fuimos a un campeonato de España sub-15, todos los chicos de aquí. A los dos años, tres años, entré en el Car de San Cubat, pero entré con una marca, no buena marca, pero en el Car de San Cubat entré bastante, sinceramente, y en dos, tres años mejoré mucho mi marca, mucho. Y ahora estuve en el Car desde 2011, sí, entré en 2011 en el Car, y ahora, este año 2015, entré en la residencia Joaquín Blume de Madrid. Y de momento muy bien, estoy entrenando, muerto. No, porque al llevar ya tres, cuatro años en el Car de San Cubat, sigue siendo una residencia, un centro de alto rendimiento, donde lo que tienes que hacer es entrenar, estudiar y vivir. Y ya está, no tienes que preocupar de otra cosa. Yo acabé la ESO, y al año pasado preparé, hice la prueba de acceso a grado superior, la probé y ahora este año voy a hacer un grado de ciclo superior de administración y sistemas informáticos en red. El problema es que por horarios lo voy a hacer online, porque si tuviese que hacerlo presencial no me daría tiempo a entrenar o llevaría muy quemado el entrenamiento. Complicado, ¿no sería entonces? Claro, yo entreno de nueve y media a doce y por la tarde de cinco a siete y media, a ocho. Entonces no te daría tiempo a entrenar. Claro, y yo me levanto a las ocho y veinte de la mañana, desayuno, descanso un poco, no voy a entrenar. Acabo de entrenar, hielo, me ducho y como, luego si me da tiempo, descanso, siesta, entrenar otra vez a las cinco, acabo a las siete y media, ocho, ir al spa, al frío, sauna para recuperar para el día siguiente, cenar y a las once y media estoy en la cama porque estoy rendido, ya no aguanto más. ¿Y así cuántos días por semana? Los cinco días. Bueno, entrenamiento doble hacemos lunes, miércoles y viernes y entrenamiento en una sesión, martes, jueves y sábado. Los martes y jueves no hacemos entrenamiento por la tarde, pero igualmente tampoco puedes hacer otra cosa que no sea descansar, porque realmente descansar siempre es parte del entrenamiento. Si tú no descansas bien, tú no puedes entrenar bien al día siguiente. Por mucho que el martes y el jueves para la tarde tengas libre, no me voy a ir a correr o a de fiesta o lo que sea. Yo al día siguiente tengo que entrenar. Como mucho voy a dar una vuelta, pasear y ya está, pero nada más. La verdad que no me lo esperaba. Yo iba a hacer mi campeonato, el año pasado había quedado décimo. Yo iba a quedar como muy, mi meta era quedar entre los cinco primeros, que ya para ser mi segundo año junior yo lo veía como una meta buena. La competición empezó, empezó muy bien y en la arrancada, que fue donde yo conseguí la medalla, la verdad que me salió la competición perfecta. Hice los tres intentos válidos y cuando nos quisimos dar cuenta, el levantador ruso de mi categoría había fallado dos primeros intentos. Solo le quedaba uno para poder puntuar. Y en el último intento, cuando parecía que él había conseguido levantar, al recuperar la barra y ponerse de pie, se cayó y no la llevó a levantar. Y por sorpresa, pues mírame. Medalla de bronce, que ya está de puta madre. Yo creo que sí, si yo ya con ver a Gisela e Ismael, que eran los hermanos que había aquí, yo ya decía, joder, han ido a mundiales. Aunque sean sub-17, pero en los mundiales, pues ya es una cosa que dices, yo quiero llegar a donde está esa gente. O yo ver vídeos de otra gente. Siempre te anima a decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo en el tema de este soy un shuriki. Desde bien pequeñito, cuando empecé, miraba muchos vídeos, me informaba mucho porque a mí la alterofilia realmente me gusta. Y no solo a la hora de yo entrenar, sino yo si tuviese la posibilidad, me gustaría ser entrenador porque es una cosa que me gusta. No solo lo practico porque me gusta entrenar, sino porque me gusta la alterofilia. A ver, es que hay muchos referentes. Te podría decir el más famoso ahora mismo en mi categoría, que sería Ilia Ilin, pero ¿quién lo conoce? Es el problema, que nadie lo conoce. ¿Quién es? Explícalo. A ver, Ilia Ilin es un levantador de Kazajistán que recientemente en el Campeonato del Mundo hizo el récord del mundo. Es un chico que desde que es muy joven siempre ha sido muy bueno y a lo largo de los años siempre ha levantado mucho, muchísimos kilos. ¿Y referentes de aquí, españoles? ¿En España? Hombre, siempre, es que de mi categoría altas tampoco nunca ha habido nadie así, siempre estaba Santi, Santiago Martínez, que Santiago Martínez a mí siempre me ha gustado mucho como levantador. Como referente, a ver, me gustaría ser como él, llegar a tener la marca que tenía él, pero yo miro por mí mismo. Así que no tengo como un ejemplo a seguir, yo voy a mi rollo, yo entreno por mí, porque realmente este deporte es individual. Por mucho que tú entrenes con un equipo y eso, a la hora de competir estás tú solo. No tienes a un compañero ayudándote, te estarán animando, pero la barra la tienes que levantar tú solo. Yo creo que es el hecho de que decir, puedo levantar esto, pero es que lo haces de una manera que dices, que podía hacerlo más. Y querer superarte y, es que claro, esto no es, puedes decir, no, yo levanto tanto, pero es que esto es diferente. Esto no es como el gimnasio que levanto una pesa de un bíceps, esto tienes que levantar un peso con una barra hasta por encima de la cabeza, que no tiene nada que ver, mucha gente se piensa, no, es como si yo cojo y hago bíceps o una mancuerna, no tiene nada que ver. Esto tienes que coordinar todo el cuerpo para conseguir levantar la barra, desde el suelo hasta por encima de la cabeza. Y si mueves un codo o algo así, ya es nulo, ya no vale el intento. Ya tienes que hacerlo perfecto, realmente. Y yo te digo, yo creo que es el afán de querer levantar siempre más, hacerlo bien, mejorar tu técnica, porque la técnica nunca, por mucho que tú te pongas a levantar kilos, la técnica nunca la puedes dejar de lado. Porque en este deporte es mucho más importante tener técnica que no tener fuerza. Exacto, la técnica es muy importante. A ver, sí, hay que tener fuerza, pero la fuerza viene después. Lo principal, es lo que la gente no entiende, que tú no coges aquí a un niño de 12 años y le machacas a hacer sentadillas, o le machacas a hacer, coge esta barra con 50 kilos y levántala. No tiene sentido. No tiene sentido. Realmente, no se puede levantar, empezar a levantar el peso hasta que tienes 13 años. Y con 13 años no se pone una carga de kilos masiva. Se coge un niño con 11 años y le pone a hacer con un palo, con una barra como mucho de 10 kilos. A lo mejor se pone una barra más pequeña y se le ponen unos discos para que el chaval se piense, oye, mira, estoy levantando kilos, exacto. Porque no es lo mismo levantar una barra de 15 kilos solo la barra, que poner una barra de 5 y poner unos discos de 5 por cada lado y decir el chaval, mira. Y es machacar técnica, machacar, machacar. Por ejemplo, yo si a lo mejor estuviese, yo no tuve tiempo a hacer tanta técnica. A lo mejor estaría más bueno ahora si habéis hecho más técnica. Por ejemplo, Gisela estuvo muchísimo tiempo, me dijo David, haciendo técnica. Y ella solo hacía técnica. ¿Qué pasa? Que luego, cuando tienes la técnica muy precisionada, los kilos suben enseguida. Por eso normalmente, cuando yo creo, yo, desde mi punto de vista, una cosa también para mejorar y subir más kilos es perfeccionar la técnica. Tengo este error, por lo corrijo. Y a veces, no siempre, porque ahora, pues, las horas que entreno yo, yo entreno más fuerza. Porque es lo que ya la técnica, ya no... Hay unas ciencias de la edad, a partir de los 17, 18, 19, ya la técnica es esa. Por mucho que tú quieras, la técnica esa se va a quedar así para toda la vida. Entonces no tienes tanto tiempo. Es que sí que va bien ir, pues, yo a lo mejor algunos días, acababa el entrenamiento, me cogía la barra y con el entrenador, bueno, pues, hace esto y solo con la barra. Pum, pum, muchas veces, muchas veces. Porque tienes que repetirlo, intentar repetirlo. Ya estoy acostumbrado, porque lo que te he dicho, del Karsan Kugat. Sí que es verdad que, por ejemplo, yo ahora ya he llevado un mes y medio fuera y, pues, sí que he hecho de menos a mis padres, a mi hermana, a mi perro, los he hecho de menos. Pero es que, yo, como me centro solo, estoy ahí metido en la cabeza. A veces ni me acuerdo. Sí que es verdad que yo, que cuando estaba viniendo, lo estaba pensando. Digo, es que me lo han hecho de menos. Pero, no, no, tampoco sufro de eso. No tengo problemas. ¿Cuál sería tu meta? A ver, mi meta, yo creo, realmente, Tokio. Tokio 2020. Río no, porque ya... Río es... Aparte de que hay poco tiempo, que ya se sabe quién va a ir. Si se consiguen las plazas para las Olimpiadas, los que las han conseguido es quienes se van a ir. No va a salir a alguien ahora y se va a ir a las Olimpiadas. Entonces, lo suyo ya sería, pues, ya mirar de cara a Río. Y durante el Camino Río 2020, mundiales absolutos, europeos absolutos y todo, que venga de por sí, de por medio, a todo.